Les voy a poner en contexto en lo que pasó, porque seguramente nadie entienda nada Y de hecho estaba jugando con mis amigos, jugando a HCF un día normal y cualquiera Les juro que no estaba por grabar, pero bueno, justamente pasé eso y abrí el OBS Y resulta que estábamos jugando en cuenta... Bueno, yo estaba jugando con mi cuenta secundaria, que ya saben que es brandy-bajo Y yo estaba jugando con su cuenta normal, pero yo ya tenía fact-dial Entonces dije, bueno, me voy a conectar con esa cuenta, vamos a jugar, vamos a crear nuestra base Empezamos de cero, así, todo normal, ¿no? Como un día normal en HCF Hasta que de repente vino un jugador, como vio que todos teníamos cero kill Vino un jugador y nos quiso matar, de hecho nos la estaba buggeando y todo Yo quería grabar como me la buggeaba, pero no lograba grabarlo Pero pasó de repente que me terminó switchando ¿Cómo? No sé, pero me terminó switchando, mató a mis compañeros Y ahí yo, como saben, yo soy el dios del 1x1 Me terminé metiendo en 1x1 con él, encima yo tenía bar Bueno, tampoco habíamos protección 2, nosotros y Sharnes 2, así que tampoco habíamos tan chetado Y lo terminé matando, de la cual lo que tenía era muy épico Así que nada, espero que les guste el video, denle like, comenten, suscríbanse Y nos estamos viendo Lo que hice antes de ponerles el clip, le estoy yendo a campear a esta faction Que bueno, primero quería hacer un PvP Porque justamente esta faction estaba porque era raid Pero justamente me llamaron para hacer algo Y cuando volví ya estaban regenerando Y encima eran 2 usuarios Porque cuando yo les fui a campear solamente era 1 Ok, ya acaba de subir, así que vamos a ver si lo podemos intentar matar Igualmente me da un poco de miedo porque son 2 jugadores O sea, o me hacen 2 contra 1 y me terminan matando O no sé, amigo Me saca bar, puede ser que saquen bar también Pero saben que estoy viendo que tiene una bajada De la cual lo que vamos a hacer es por ejemplo Agarrar Poket Pumpkin y vamos a agarrar Por ejemplo, vamos a poner 2, a ver si me deja rápidamente Por favor, agarro de esto Tengo 2 anti-trap, pero ok, están los 2 jugadores hechos Uy, son 3, amigo, pero saben que voy a hacer Una jugada épica, me voy a tirar directamente acá abajo Por favor, que se tiren, se van a tirar Y se tiró, se tiró, se tiró, le pongo esto Se partieron las piernas, se partieron las piernas, vamos Uy, se partieron las piernas las 2, pero no lo puedo pegar ¿Por qué no lo puedo pegar? Ah, ahí está, se había laguado épicamente, amigo Ok, están los 2 ahí arriba Pero Nací no puedo hacer absolutamente nada Porque están los 2 y no le... No puedo hacer nada, o sea, no puedo pasar Yo quiero pasar, pero no se puede Pero Nací, a ver si lo puedo intentar matar Si yo voy a matar a uno, bastante bien De la cual son 3, o sea que esto está un poquito complicado Decir que no pueden romper el anti-trap Porque son 2 jugadores De la cual, bueno, acabo de hablar mucho Porque ya lo rompieron, así que No sé cómo voy a hacer para terminar Para salir vivo de acá, sinceramente Porque son muchos jugadores Yo con 2 sí podía, pero ya con 3 La veo un poquito difícil De la cual si yo voy a matar los 3 Este clip va a quedar muy épico, amigo Porque para matar a 3 usuarios Es muy, muy épico Ok, esperamos todo esto por acá Voy a comer la manzana Y nos metemos con él Ok, estamos acá Y creo que el otro jugador Si no me equivoco No tiene pociones Igualmente ya repoteó Porque estaba en la sala de cofres Pero vamos a seguir este Porque este me parece que Puede ser que termine muerto Porque tenemos fuerza 2 Y encima él tiene anti-trapper Pero ahora mismo se va a ir por acá Porque me quieren super-trapear Pero igualmente nos quedamos acá de este lado Y estamos un poquito salvos Así que ojito con esto Bien, se acaba de encerrar este jugador conmigo Se acaba de tirar fuerza 2 Mucho cuidado con esto Porque la fuerza 2, como ya saben Te saca muchísima vida De la cual seguramente ellos Aunque no tenga bar Se pueden barrear entre ellos Siendo Diamond Porque saben que los PP ítems y demás Te ayudan un montón De la cual yo ahora tengo 12 segundos de fuerza 2 Yo creo que este termina muriendo en mis manos Compañerita A ver si puedo pasar con vos Ok, me acaba de encerrar Paso por este lado Acabo de pasarlo Quiero seguir ese Porque ese me parece que ya no tiene tantas pociones Porque estaba pepeando conmigo Encima usó la fuerza 2 Acabo de usar Hurraer De la cual se lo tengo que matar Porque se van a tener mucho beneficio de pociones Y se lo acabo de matar Ok, esto está bueno que se lo den matado Porque si no Se me va a complicar un poquito a mí Vamos a comer esto Ah, puedo pasar Ay, no me di cuenta Ok, no pasa nada Vamos a esperar el Soul Corruptor Así que el Collapse me da fuerza 2 Y resistencia 2 De la cual Uh, ya están los 3 acá Amigo, no me gusta para nada esto Porque encima si los mato No los dejo raid Pero bueno, yo con matar a uno Estoy bastante bien Porque voy a poder repotear Igual aún así Tengo bastantes pociones en el S Que me pueden ayudar para algo Pero si me llevan a dejar trapeado acá No me gusta para nada la idea Aunque voy a ver si le puedo pegar El Soul Corruptor Que el Soul Corruptor le da veneno Y encima le da debilidad Y me parece que me van a Uh, me quieren dejar encerrado a toda costa Amigo, no entiendo Que es esta base Porque literalmente me están trapeando Después me hacen PvP No entiendo absolutamente nada Igual por ahora estamos en uno contra uno Bastante bien Yo creo que podemos hacer algo Aún así me está sacando bastante vida Pero vamos a usar el Collapse Que me está dando fuerza 2 Yo creo que con esta fuerza 2 Lo puedo intentar dropear Pero se me complica bastante así Ok, acá comer una manzana Espero que no haya sido notch eso Porque si es notch Cagué No, no es notch Porque se está poteando bien, bien Me gusta esto Porque por ahora hay posibilidades Encima por lo menos No sé si están respetando o qué Pero estamos haciendo un uno contra uno Bueno, ya justamente acabo de hablar Y viene el otro Pero no voy a decir nada amigo Porque cada vez que digo algo Pasa lo contrario Así que voy a decir Ojalá que no mate ninguno Porque te imaginas que mato a uno Va a estar bastante épico Ok, por ahora estamos todos acá Siendo, ¿no? Entre nosotros Está un poquito complicado Porque Bueno, sí Está un poquito Está difícil amigo esto Que me va a potear Voy a usar el Hohrider Que me da fuerza 1 Por lo menos tengo un minibar Ya que ellos son 3 Si se pueden variar entre ellos Voy a usar el Hohrider A ver si puedo hacer algo Pero nada Sí, ok Paso por acá Y ya qué va a pasar Bien El chanchito mío está ahí Así que hay que dejarlo un ratito ahí Que con esas podemos hacer algo Ok, me acaban de dejar Un uno por uno Con uno No sé quién es Pero espero matarlo Encima los 3 están invisibles De la cual no sé quién es quién Y este jugador amigo Un poquito que no me gusta nada Porque o sea Son 3 y me están encima Haciendo PvP Pero me parece que me voy a meter Con uno de ellos Me meto con ellos Me meto con ellos Y me acabo de meter Excelente amigo Esto es lo que quería Esto es lo que quería meterme Porque tengo más posibilidad De vivir acá Porque hay muchos cofres y demás De la cual si ellos Si quieren potear en algún momento Puede ser que terminen abriendo un cofre Y terminen muertos Miren ahora Cada vez abrir la mesa de crafteo Y casi le cuesta la vida ese error Hay mucho cuidado con eso Encima no se puede potear Uy este le está peniqueando muchísimo Vamos a ver si puedo matar a este Por favor no te vayas No te vayas No te vayas No tengo que dejar que se vaya Porque puede morir Ok se acaba a comer una manzana Me parece que los amigos Ni siquiera lo ayudan Ahora bueno No digo nada Porque seguramente lo vienen a ayudar Pero se va a encerrar Y se cerró Ay amigo no puede ser Ok se está Muy pocas posiciones Es el que está ahí Aún así está un poco difícil Pero creo que puedo pasar Uh pasé justamente Ok este es el que no tiene muchas vidas Así que vamos a seguirlo A toda costa Porque en una de esas puedo hacer algo Y matarlo Y así llenarme de posiciones Pero me acaban de dejar encerrado Encima no puedo usar el La ninja star Este no se quien es No creo que sea el que le deje pocas posiciones Porque si no No me vendría a hacer pvp Me están pegando los dos ahora mismo Pero Aún así me siento confiado Que uno puedo matar A ver es un poco difícil Porque obviamente la que me distraiga Me van a pegar muchísimos hits Entonces no tengo que distraerme tanto Voy a usar el colapser Que me da la fuerza dos Y espero matar aunque sea uno Compañeritos por favor Le pido solamente uno Ok acabo de pasar Acabo de pasar con este No se quienes son encima Porque están totalmente invisibles Pero acabo de matar uno Ok acabo de matar el líder de la faction Si no me equivoco Porque la estupe que ese Fue el que le vine a campear Primeramente Pero No se lo dudo Que me acaba de pasar Por favor Pueblo acá No pude parler Pero usar la ninja star Me parece que me meto con él Me meto con él Me meto con él Preparo el anti trapper La fuerza 3, 2, 1 Y estamos What? What the fuck? Amigo me metió Pero no se Como que se huyó Ah lo bueno que acá está abierto Así que hago Ujo el compañero se partió las piernas Excelente Se acaba de partir las piernas De la cual Esto nos da una posibilidad De dejarlo right Porque están a 1,03 de TR De la cual si mato estos dos Ya quedan absolutamente right Por favor anti trapper Ok no Justo se conectaron los dos Amigo no puede ser Ok mate a 1 Me queda otro más Y lo dejo right Me queda otro más Y lo dejo right Por favor compañerito Por favor vamos vamos Que lo puedo dejar right Vamos que lo puedo dejar right Por favor por favor Por favor le vamos a pegar No puede romper el anti trapper Así que no puede hacer absolutamente nada Yo creo que con esto ya Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Porque tengo fuerza 1 todo el tiempo Yo creo que morir 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 Por favor encima No puedo usar la ninja star Y lo terminé dejando right Amigo soy un completamente Soy una locura amigo Jugando literalmente Uno 5 contra 1 Creo que fue Y así lo terminamos dejando right Pero a este también encima Ok vamos a ver Si puedo agarrar algo Que me sirve Yo creo que por acá No me sirve nada Ok acá hay dos Mars Kays Que no me sirven para nada Acá tampoco Ok ven un K La tendría que llegar Pero no La voy a dejar por ahora Ojo acá está lo gordo Acá está lo que me interesa No viene uno Ojo que viene uno No sé quién es No sé si es de la faction Hay dos conectados Ok no Hay mucha gente Hay mucha gente Me parece que acá Vamos a morir Que me tengo que comer esto por acá Y tengo que quitearla Ok La quitea fue un poquito fácil Porque podemos ir por acá De hecho hay un jugador Que se me está metiendo En uno por uno Así que voy a sacar por ejemplo La noche A ver si puedo No las tire No me das que las tire Por favor Ok no la tengo por acá Voy a comer la manzana Y tengo a dos usuarios conmigo Ojo estamos en uno por uno Y somos dos usuarios De la cual Lo puedo matar fácilmente Porque ya saben Que este es el primer error Que no tienen que hacer Cuando están con un amigo No se tienen que meter En uno por uno Siendo dos jugadores Yo creo que si Con la fuerza dos De 12 segundos Los podría matar Ok no lo van a creer Pero me parece Que son tres usuarios Y ojo que tengo 12 segundos De fuerza dos Te imaginas que mato uno Después al otro Y esto es una completa locura Pero no son dos usuarios Ya maté el primero Voy por el segundo Por favor morí 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 Amigo no me pueden matar a mi Soy el dios del uno por uno Amigo si me llega a matar Igual GG No porque me estoy halagando bastante Y si me llega a matar Es un GG Pero yo creo que lo podemos matar Porque tenemos posibilidades Estamos en uno por uno Tenemos bastante ítem de fuerza Aunque ya se me acaba de acabar Así que yo creo que Esto es un GG Por favor no tengo muchas No tengo muchas pociones Así que yo creo que si muero acá Es un muy buen GG Pero aún así Me siento confiado En poder matarlo Creo que le maté al Horrider Si no me No creo que si Se lo maté Y él no me lo mató el mío Que esto es bastante bueno Porque tengo fuerzas De nivel uno Pero aún así Me sirve bastante Ok se está poteando Esto me viene bastante bien Porque ya no tengo pociones Tengo tres encima Y no sé dónde están Porque tengo el inventario Lleno de cosas De la cual si Me llega Lo llego a matar Me tengo que poner rápidamente Pociones Porque me estoy quedando así Por favor No me mató Pero GG A ver Tan mal no nos fue Porque sacamos 5 kills De esa base O sea Fue increíble Encima dejamos raid a uno Pero ahora sí que sí Le dejo el clip Donde conseguí La protección 3 En la otra cuenta Está acá Está acá Vos guardeame Y te juro que lo mato Ya 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 Estoy Estoy Recargando Está en uno por una Encima Me cambié la posición No creo que se te No Para Me meto en uno por uno Y te juro que voy a hacerle honor Mirá a mini Vale Con armadura así de mierda Boludo Le hago honor a mi uno por uno No Dame resi Dame resi Full resi 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 Regenación Y fuerza nivel uno Este muere amigo Por matar a gente Que recién empieza Boludo Matea A ver A ver A ver Es que boludo Recién estamos Ejeciendo la base Nosotros estamos Nuevos H&D Mira si quiere ir ahora Tapame arriba Si podés Tapame arriba Que no se bala Tapá Tapá Vimix Vimix Yo tengo miedo Vimix Uso combo Te lo doy Races en 3 2 1 Te doy Listo Le tapé Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 12 segundos de fuerza No Este muere Amigo Yo voy a decir En honor Al dios Del 1x1 Se come un 8 Bailó verga El 1x1 No ¿Me quitan los efectos? No No Se quitan los efectos ¿No? No puedo No tengo Para quitar los efectos No, pero Vimix 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 Tapame 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 Pero dale por abajo Por abajo Dale, rápido Rápido, rápido Que me quedo sin pots Dale, ya, ya Tarda mucho El Vimix Boludo Es que estoy tapándole al Dali Pero saquenme los efectos Nada más A ver A ver Se lo saqué Se lo saqué No Ah, sí, sí, sí Ahí sí Vamos a usar a fuerza Dos Listo A casa Malo de mierda Yarnes 3, boludo Afilado 3 Y full protection 3 ¿De qué? Full protection 3 2022, 2022 Y Yarnes 3 lucky